La conciencia, ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El Universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro querés construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Le agradecemos a Katarina y también a todos ustedes por la espera. Y ahora sí, los dejamos con Katarina Pautner. Bueno, yo les pedí que por favor pusieran la introducción tres o cuatro veces antes. No estaba seguro cómo lo iban a hacer. Así que, bueno, Luis, lo encuentro impresionante. Gracias por presentarme tres veces. Habrá un examen sobre mis antecedentes, por si acaso ya, porque ya lo han pasado un par de veces. Bueno, muy bien. Bueno, a lo que me trato, a lo que voy a hablar. Sobre el futuro. Estamos tan acostumbrados que la tecnología funciona y dice, cuando no funciona, que irónico, ¿no? Bueno, actualizamos, mejoramos nuestras cosas, pero realmente cuando hay un nuevo desarrollo, algo radicalmente diferente, generalmente, generalmente reaccionamos de una o dos formas. O es, uno pasa por la euforia, ¿cierto? O cuando las pantallas funcionan. O temor. Muchas personas aquí presentes, incluso en temas que se ha mencionado esta semana, piensan, oh, espero que realmente esto no se lance, que no cambie la forma en cómo, la forma que vivimos. Y es un poco temerosa, temerosa la cosa, quizás porque es muy difícil de realmente entender e imaginar cómo sería la vida con este gran cambio. Y de pronto, y también hay otra cosa de reaccionar a cambios tan fundamentales que puede ser, bueno, sí, la euforia puede ser. Y uno puede pensar, oh, esto es lo que necesitábamos, esto va a cambiar y hacer que la vida valga la pena. Esto es lo que siempre quería, entonces realmente nos emocionamos. Y quisiera, en estos 25 minutos, dependiendo de cómo funcionan las diapositivas, si es que podemos encontrar una tercera opción de cómo considerar un desarrollo radicalmente nuevo. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Porque en el mundo de los materiales, si hay un nuevo descubrimiento, algo muy innovador en el mundo de los materiales, siempre tiene un impacto masivo de cómo continuamos con nuestras vidas. Por ejemplo, si piensan en cuando nos alejamos de la madera, a pieles, cuero, hacia después mortero, ladrillo, piedra. Y cuando, por ejemplo, descubrimos el vidrio, por primera vez, si de pronto fue posible contener y visualizar, o sea, protegerse y tener luz. Tuvo un enorme cambio en nuestras vidas. Y recientemente, por ejemplo, cuando descubrimos el sílice, el semiconductor, ese cambio, el descubrimiento de este material, y el impacto que tiene sobre nuestras vidas, incluso hoy, e incluso 50 años atrás, nadie hubiese previsto esto. La forma en que la vida funciona y cambia drásticamente cuando descubrimos nuevos materiales. Por ejemplo, las personas que crearon los primeros transistores, el tamaño de una casa, de los 40, nunca hubiesen previsto que ahora andamos con cientos de transistores ahora, hoy en día, en la actualidad. Entonces, a lo que me refiero es que es sumamente importante que aprendamos de estos descubrimientos históricos y cuando se crean, se fabrican, hay que considerar y comenzar a considerar el impacto mayor que tienen nuestros desarrollos y descubrimientos sobre nuestro planeta, nuestra humanidad, que comencemos a considerar y pensar de manera sustentable y que comencemos desde el principio, desarrollarlos de manera sustentable. Si se aprende de la historia, es positivo porque no todo sobre los materiales y los descubrimientos de estos es solamente positivo. En el siglo XX, fue dominado por los polímeros, los plásticos, ese desarrollo tan emocionante de un nuevo material que nos permitió crear cosas de manera ligera, flexible y mucho más económica. Y de pronto, hay cosas que se pueden utilizar por una vez, todo maravilloso y nos emocionamos todos. Y ahora tenemos nuevos métodos de producción debido a este material. Podemos tener impresoras de 3D que no pueden ser fabricadas de otra manera. Entonces, realmente es emocionante. Y este material fue a todas partes. Y la verdad es que no era para tener un impacto sobre los problemas en los cuales nos enfrentamos. Nadie hubiese considerado una forma de salir de este embrollo. Entonces, es muy importante que aprendamos de esto. Y que nos continuemos con el mismo sendero cuando desarrollamos cosas nuevas ahora. Quisiera contarles sobre un cuento de un nuevo material muy emocionante y que lo examinemos desde este punto de vista, de la sustentabilidad. El grafeno es un material muy interesante, no solo porque obtuvo mucha atención de los medios una vez que también en el año 2010 este material entró en el ámbito del premio Nobel. El grafeno es una capa única de carbono que tiene una estructura en forma de hexágono. Durante 60 años aproximadamente, los científicos estaban calculando y modelando y considerando cómo sería si pudiésemos crear un material que tiene solamente el grosor de un átomo. Si lo ponen lateralmente, desaparece. Por eso lo denominamos un material de dos dimensiones. No se extiende a la tercera dimensión. Así que todos estos cálculos y modelos y conversaciones llevaron a, primero que todo, el acuerdo de que esto sería algo maravilloso. Un material de una capa molecular, de un átomo, perdón, que combinaría una alta conductividad, que tendría también, que combinaría muchas propiedades que no conocemos, pero los científicos acordaron que, aunque este material es maravilloso, es imposible crear. No va a ser estable energéticamente, desafía las leyes de la física si no puede existir. Y esta es la razón de por qué fue terrible que cuando en 2004 los científicos en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, por primera vez, aislar el grafeno. Una capa de carbono, de un átomo. Fue maravilloso en realidad. Es un material que supuestamente no debía existir. Y los científicos quienes aislaron este material por primera vez, luego continuaron a analizar sus propiedades, e encontraron que sí, los cálculos originales estaban correctos y que el material sí, de verdad, es extraordinario en todas las propiedades que tiene. Es muy resistente, dos veces más sólido que el acero, es muy ligero, tiene una capa de átomo, es muy conductivo, es muy ligero, no tiene pérdidas. Y se calienta 30 veces más rápido que el cobre. Considérenlo. Generalmente, cuando queremos crear un marco, una estructura, digo, utilizo acero o, no sé, o otro material, o plástico para mi material. Mucha gente dice eso, pero grafeno tiene estas dos propiedades. Es muy resistente, es muy ligero y flexible. Entonces entra el debate aquí. Y por eso se está investigando bastante para diferentes aplicaciones. Porque obviamente las propiedades son muy diversas y tienen un amplio potencial de aplicaciones. Investigaciones en el mundo continúan diariamente, publican artículos muy emocionantes sobre las aplicaciones para el grafeno. Y estos son desde lo obvio, una pantalla flexible que se puede enrollar y después colocar en su bolsillo, hasta supercontactuores, a temperatura ambiental, incluso armadura muy delgada, pero nos protege de las balas, por ejemplo. Diferentes tipos de aplicaciones. Otras como revestimiento, funcionales, por ejemplo, que nos indica sobre la integridad estructural de nuestras estructuras, edificios, edificios, y los tatuajes que nos cuentan sobre la integridad de nuestros cuerpos, por ejemplo. Y recientemente, un desarrollo muy emocionante que demuestra que el grafeno quizás en el futuro podría ser una planta energética microscópica, nanoscópica, porque realmente se mueve y se estira, es muy flexible. Tiene mucho potencial. Y hay mucha emoción en todo el mundo en este momento. Me quisiera enfocarme ahora o hablar un poco sobre sobre las aplicaciones que estamos desarrollando a escala industrial en este momento ya en mi empresa. Quisiera comenzar con almacenamiento de energía eficiente, o sea, pilas o baterías. El mercado de las pilas o baterías es enorme y está aumentando ahora con el esfuerzo de alejarnos de los combustibles fósiles para el transporte y entrar en el ámbito eléctrico. Los vehículos eléctricos ahora están en boga. Entonces, el almacenamiento es un poco ineficiente en este momento y pesado. Y ni siquiera hemos tenido que indagar mucho en tecnología futurista, ya que podemos mejorar bastante en los métodos estándares. Litio, son estas baterías o pilas de litio y hierro. Aquí, litio, aquí en este país existe. Y se utiliza mucho. Quizás todos tenemos dispositivos que tienen este tipo de baterías con hierro y litio. En la actualidad, utilizamos el carbono como aditivo y es posible reemplazar o parcialmente reemplazar el carbono con grafeno, ya que el grafeno es mucho más conductivo que el carbono y por lo tanto se puede reducir la cantidad de este aditivo. Entonces, estos iones de litio pueden trasladar entre los electrones y cargarse y descargarse. Si podemos reducir el porcentaje de este aditivo, será posible aumentar la capacidad. Y las tasas de carga. Tenemos pilas que son más duraderas, más ligeras y van a cargarse más rápidamente. Ese es el plan. Hay muchos grupos en el mundo entero que están aumentando su producción debido a la demanda de esta aplicación. Otra es... Son los sensores y sensores que se pueden imprimir. Hay una tendencia en este momento de imprimir sensores en general ya que la impresión está aumentando especialmente en métodos de producción. Los sensores que pueden imprimirse en algunas láminas son muy delgadas, muy pequeñas y pueden estar ocultas. Se pueden utilizar porque son flexibles también. Especialmente en esta área de flexibilidad. Es muy interesante que se puede esconder, por ejemplo, sensores en ropa, su vestimenta. Entonces, el interés de esto es tener, por ejemplo, diferentes sensores que están integrados en la ropa y pueden ver si un paciente aún está respirando, por ejemplo. Si los pulmones están en movimiento o en deportes, por ejemplo, los vestimentos, si uno se mueve correctamente, si se usan los músculos de la misma forma o como uno se moviliza y se puede verificar su estado físico. O para el gaming, tener ropa inteligente, por ejemplo, que los transporta en el mundo virtual de su juego. No se necesitan dispositivos. Uno se mueve y el programa ya sabe y uno se mueve o se moviliza en el mundo virtual. Entonces, estas cosas están muy cercanas, no están lejanas. Para poder imprimir sensores se necesitan tintas imprimibles también y todas estas cosas están en el mundo comercial. Muchos socios han mostrado este tipo de sensores. Sensores de gas también y con diferentes tintas. Hay sensores de presión también con esta tinta especial. O sea, todo esto ya viene. Hay otra aplicación también para el grafeno, como mencioné. Es un material muy conductivo. Se puede crear capas de una pintura, al igual como utilizamos la pinta para decorar nuestros muros, murallas. Se calienta cuando se conecta a un suministro de energía. Es una gran ventaja sobre la tecnología actual porque en este momento utilizamos, por ejemplo, muchos alambres de metal que no son muy homogéneos. Entonces, es difícil, por ejemplo, calentar servicios que no son planas o que son curvas o tienen diferentes formas. Es difícil califaccionar de manera eficaz. Y por lo tanto, la tecnología del grafeno permite una aplicación muy ligera para la calificación, muy ligera. Excelente para cualquier cosa que se mueve. Si quiere calentar un avión, las alas de un avión que se congelan siempre o si quiere calificación parte de un auto, un bote, un barco, es benéfico si esta tecnología es ligera. Algún peso adicional hay que utilizar combustible. Se ahorran, por lo tanto, mientras más se reduce el peso. y ese es el interés principal durante los últimos, bueno, durante la última aplicación que es polímeros de fortalecimiento o compuestos que son muy robustas. Ahora, ya no se construye tanto en metal, ahora en otros compuestos para reducir el peso y es posible fortalecer los componentes de polímeros de estos compuestos agregando grafeno. También se puede agregar otras funcionalidades, por ejemplo, monitoreo estructural, este tipo de funcionalidades para tener así un compuesto que es mucho más resistente y sólido, entonces se necesita menos material y se puede verificar si estructuralmente aún está estable, si hay algunas fisuras y si va a romper o no. Estos esfuerzos son muy interesantes en cualquier cosa que se mueve porque si el avión es 20% más ligero que antes, es el combustible y la eficiencia de este combustible va a ser mucho mayor. Esos son los esfuerzos que estamos realizando. Así que para poder crear alguna de estas aplicaciones tenemos que preguntarnos cómo podemos fabricar grafeno. Quizás será que han escuchado de grafeno antes. Si es así, quizás han oído cómo se aisló el primer grafeno. Es una anécdota divertida porque se realizó utilizando un bloco de grafito, el grafito utilizamos en nuestros lápices a grafito y cinta. Y se removió el grafeno del grafito utilizando cinta. Fue muy divertido cómo se hizo. Con Wincha, imagínense que hubiésemos tratado de obtener grafeno para poder crear aviones o fabricar aviones. Obviamente es un proceso más a largo plazo para poder retirar el grafeno del grafito con scotch. Pero el método actual para fabricar grafeno o crear grafeno es muy lejano a esto porque aún así se utilizan bloques de grafito que en esencia son pilas de grafito uno encima del otro. Se ingresa en estado líquido gran cantidad de líquido con un dispositivo energético se remueve capas de este material y luego hay grafeno en este volumen de líquido dentro de este volumen. Ahora, lo que yo veo en este método de producción el tema es que significa que hay que tener grafito en algún yacimiento en una ubicación discreta en el mundo y se envía al lugar donde uno quiere exfoliarlo y luego hay que tener aproximadamente 10.000 veces más líquido que grafeno al final. Todo lo que se utiliza la mucha energía hay que exfoliarlo y limpiarlo y se utiliza el material después. En cuanto al aspecto sustentable que mencioné creo que no es una buena forma no hay que seguir esto y lo que hacemos nosotros realmente nos enfocamos en obtener una manera sustentable de crear grafeno y esto es lo que tenemos y hemos hecho esto durante los últimos seis años. Utilizamos metano el metano es un gas de efecto invernadero muy abundante en muchos procesos del mundo en agricultura a gran escala crea mucho metano metano proviene de todos los vertederos que están en todas las partes el proceso de molienda por ejemplo también se genera mucho metano se crea el grafeno de este en un solo paso que utiliza un sistema de microondas como la que uno tiene en sus cocinas es un proceso muy limpio muy simple que nos permite crear este material sin catalista sin impurezas a gran escala entonces obviamente una excelente manera de crear el grafeno pero tiene un beneficio adicional es que no contamina tanto como lo hacen otros procesos en el mundo el metano es un gas de efecto invernadero 30 veces más potente y es mucho más limpio que CO2 por ejemplo entonces en vez de emitirlo las personas bueno lo encienden para producir CO2 tenemos reactores que crean grafeno en todas las áreas donde se crea metano para poder tener un suministro local del material para crear estas aplicaciones que estábamos hablando previamente en vez de tener procesos centralizados donde donde hay que embarcar y después localmente producir todo y poder enviarlo nuevamente no hay que considerar ahora la sustentabilidad ahora quizás temprano porque es un material bastante nuevo entonces realmente no está a escala industrial en este momento pero una vez que cambia no es como si uno utilice la infraestructura y después de pronto todos van a cambiar como hacen las cosas no, no es así a eso me refiero tenemos que considerar y pensar en una nueva clase de material vamos a hacer que funcione vamos a hacer lo mismo que el pasado cuando hay un nuevo material o va a ser diferente vamos a ver los impactos a mayor escala ahora y no cuando es muy tarde y básicamente eso es lo que yo quería referirme y quisiera decir que tenemos esta maravillosa oportunidad ahora es el momento de la vida donde nuevamente estamos escribiendo la historia los descubrimientos de los materiales quizás no parecen mucho en el comienzo pero cada vez que hay un nuevo material esto lleva a grandes cambios en la forma que vivimos en nuestra vida incluso más que cualquier cosa y somos parte de esto nosotros estamos experimentando esta revolución de tener nuevos materiales que son bidimensionales el grafeno es primero de una serie entera de materiales de dos dimensiones que también tienen muchas propiedades y potenciales nuevos y nuevas cosas sino podemos cosas que ni siquiera podríamos pensar nunca podemos proveer lo que va a suceder después que se descubre un material nuevo pero este es el momento y estoy muy emocionado de cómo va a integrarse y cómo va a cambiar la forma que vivimos nuestra vida tiene propiedades extraordinarias y esto lleva a aplicaciones muy interesantes y emocionantes pero hay que darle el tiempo normal para el desarrollo de materiales 30, 40 años quizás la revolución que vimos con semiconductores fue enorme ¿qué va a ser esto? es un nuevo material bidimensional algo que nunca habíamos experimentado antes y solamente puedo reiterar la importancia de pensar de manera sustentable desde el principio y no simplemente continuar con los mismos senderos de antes muchas gracias por su atención agradecemos la presencia de Katarina Paukner por esta presentación Grafeno el Supermaterial